No, en realidad, no constituye una falta administrativa como tal estar realizando la función. Es una falta que encaja en las funciones de la dirección de fiscalización, mas sin embargo se han remitido por el escándalo que producen de alguna manera cuando tienen varia gente realizando esa actividad. Algunos se molestan y han caído en contradicciones con los elementos y es por lo que han sido detenidos. Desgraciadamente, prácticamente ingresan, pagan su multa y se van y se vuelven a poner a trabajar.